Es frecuente que en nuestro consultorio vengan pacientes y te digan me duele acá, me duele esto, ¿por qué no me haces este estudio, me haces el otro? Personas jóvenes. Y vos le dices, mirá, no es algo significativo, no es que lo que vos me estás contando me represente un problema cardíaco. No, no, pero yo me lo quiero decir igual. Le haces esto normal. A los tres meses vuelve a aparecer en el consultorio y te dice, vuelvo a tener lo mismo, me quiero volver a hacer todo de vuelta, se enoja con vos porque no se lo querés hacer, se va a otro médico que hace lo mismo y esto pasa frecuentemente. Eso se llama lo que ves en esa placa que son hipocondríacos, que es un trastorno mental. Por lo tanto dije, vamos a invitar al doctor Corral, Ricardo Corral, que es médico psiquiatra, jefe de docencia del Hospital Borda, ¿qué frecuente es esto de los hipocondríacos, Ricardo? Es muy frecuente, o al menos a mí me pasa en el consultorio y si están mis pacientes mirando, algunos se van a sentir identificados, ¿no? Bueno, es que todos estamos preocupados por nuestra salud, todos estamos preocupados por no morirnos, por ejemplo. Exacto. Entonces hay personas que tienen un poco más de susceptibilidad frente a eso y a eso llamamos hipocondríacos, es una preocupación excesiva por tener una enfermedad. Las clasificaciones tienen nombres raros, ¿no? Trastorno de ansiedad por enfermedad, trastorno de ansiedad por síntomas somáticos, pero hipocondría es lo que todos conocemos, toda la comunidad conoce. Es una preocupación excesiva que nos genera ansiedad, preocupaciones y genera un problema en el sistema de salud. Ya me problema. Porque en realidad estamos en un momento de crisis del sistema de salud. Justamente las personas que padecen eso consultan excesivamente y no lo necesitan. Fíjate qué cosa, ¿no? Porque hay como dos grupos de personas. Los que nunca consultan y deberían consultar, que niegan que puedan estar enfermos y que lamentablemente... O tienen miedo a consultar. Claro, vos sabés que el diagnóstico precoz en medicina es fundamental. Entonces esa gente es al revés, no consulta. Y después están los otros que frente a cualquier pequeño síntoma, o a veces sin síntomas, creen que están enfermos y consultan. No creen en los médicos. Y si van y vos le decís, no, no tiene nada, duda. Y va otro. O vuelve nuevamente a tu consultorio. Y después lo que tiene es como una situación catastrófica en la que le va a pasar lo peor. O sea, a mí me pasa que tenés el electro normal, tenés el ecoestrés normal, está todo normal. Pero no lo podés, no es inmediato, es tranquilizarlo, pero no lo podés convencer de que está bien. Ese es el gran problema que pasa. Sí, hay como un gradiente, decimos un gradiente, desde lo leve hasta lo más severo, ¿no? Hay personas que tienen esa preocupación y, bueno, puede ser algo que no los perturbe tanto. Pero hay otras que terminan siendo muy serios y más allá que vos le demuestres, le hagas el estudio, le hagas los análisis, todo, hasta una resonancia magnética nuclear de lo que fuera y no se quedan tranquilos. ¿Sabés qué pasa también? Nosotros somos de una generación de médicos antes de Internet. El tema de Google también es duro porque tiene un dolor de cabeza. La persona entra a Google y se va a quedar con lo peor que le dice Google. Bueno, nos pasaba a nosotros cuando estudiamos medicina. Google, los medicinos. Nuestros compañeros, nosotros mismos. Cada especialidad que hacíamos, seguramente encontrábamos alguna enfermedad que podíamos tener, ¿te acordás? Sí, exactamente. Era la información, ¿no? Dolor de garganta y era la información. Pero el doctor Google también impacta en la consulta porque viene y te dice, mirá, no tendré tal cosa, no tendré tal otra. Bueno, eso es una advertencia para hacerle a la comunidad. O sea, conocimiento no es lo mismo que información. Digamos, para tener conocimiento sobre una temática hay que tener como mucho tiempo de procesamiento de esa información. Que no lo da alguien que no fue a la facultad y no estudió con una sistemática como tiene la Facultad de Medicina o cualquier otro tema, ¿no? Yo puedo tener algún conocimiento sobre, por ejemplo, física cuántica. Alguna información, pero no tengo el conocimiento. Entonces, esto es importante decirle a las familias, a las personas, que consulten a las personas que tienen conocimiento de eso, que están preparadas para entender y procesar esa información. Todos estos pacientes tienen como un caldo de cultivo que es la ansiedad, ¿no? Tienen un trastorno de ansiedad. Claro, por eso que incluso las nuevas clasificaciones sacaron el nombre hipocondría y lo llaman trastorno de ansiedad por enfermedad o por síntomas somáticos. ¿Cómo definís la ansiedad? Bueno, la ansiedad... ¿Cómo me definís a mí que yo soy una persona ansiosa? Es que también la ansiedad es algo normal y todos somos ansiosos y todos tenemos alteraciones del estado de ánimo normales frente a las circunstancias. Una cosa es que si uno va a dar un examen, cuando nosotros íbamos a la facultad, íbamos a dar examen, estábamos ansiosos. Otra cosa es cuando eso se torna de un nivel, una cualidad y una cantidad desmesurada que nos perturba la funcionalidad. Ahí es cuando hablamos de ansiedad patológica. La ansiedad puede tener distintas formas de manifestarse corporalmente a través de los procesos de pensamiento, por ejemplo, con las fobias, por ejemplo, con los pensamientos obsesivos o con las enfermedades. Un escalón mayor de ansiedad serían fobias. En realidad es un trastorno de ansiedad puesto en algo más específico, que es un miedo a algo. En este caso, la hipocondría sería como un miedo a estar enfermo también, ¿no? O padecer una enfermedad. Y aunque la padezca, puede tener un miedo a que sea más grave de la que tiene, ¿no? Hay muchos ejemplos interesantes de eso. Siempre recurro a algo del cine. No sé si... Creo que vos tenías algo de eso para mostrarlo. Sí. Por ejemplo, el que siempre habla de eso y se ríe de eso es Woody Allen. Woody Allen se reconoce un hipocondríaco y en varias de las películas que él actúa, me acuerdo de una muy conocida, Hannah y sus hermanas, donde él va al otorrino porque está sordo y le dice, no, no tiene nada, tiene un tapón de sela y cuando sale cree que tiene cáncer. Es verdad, ¿no? Muchas veces no tenés que darle y algo que sabemos, ya hablamos del placebo muchas veces acá, le hace bien, ¿no? Sí, sí. El placebo, lo que pasa es que, bueno, tiene un tiempo de eficacia el placebo. No, no, es resolutivo. En algún pequeño porcentaje podría ser. La buena noticia es que esto tiene el tratamiento. El primer escalón del tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. Que trabaja justamente sobre los errores de la atención puestos en el cuerpo. Porque a veces nosotros tenemos alguna sensación corporal. Por ejemplo, si cada uno de nosotros se pusiera a atender ahora las pulsaciones, las va a sentir. Las personas que tienen predilección para eso probablemente sientan palpitaciones. Entonces van a ir al cardiólogo. Pero todos las tenemos. El tema es que algunas personas prestan más atención a eso. Y eso es un poco el tema de la hipocondría. A mí me pasó también que hay familias que son hipocondríagas. Padre, la madre, la madre, la madre. Después viene... No es que se hereda, pero es como se aprende. No, pero ahí estamos hablando un poco de la causalidad y la etiología. Hay grandes indicadores que hay un componente genético. Lo que decís es cierto. Familias de personas que tienden a tener una tendencia al infarto, problema arteriovascular, o problemas del sistema nervioso como podría ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la hipocondría. Además de eso, bueno, por supuesto, las vivencias infantiles, los traumas que pudo haber tenido siendo chico con la enfermedad, cómo es la vivencia de eso. Es como lo que llamamos multicausal. Pero el componente genético está. Sabés que yo lo veo mucho más... Lo veo más en mis pacientes, no sé si porque soy cardiólogo, pero más en hombres que en mujeres y no grandes, no grandes, sino entre 20 y 40 años es lo que más veo que vienen con un miedo excesivo a un síntoma. Tienen dolor de cabeza y tienen una CV y tienen un dolor de pecho y ya es un infarto. Hasta que lo tratás de entenderlo, es complejo, pero pasa en ese grupo etario, en ese grupo población. Sí, porque inicia ahí. En realidad, las personas cuando empiezan a tener conciencia de sí mismo en forma más completa sobre su salud y la enfermedad, comienzan a tener esos síntomas de la ansiedad que están llevados a lo corporal. Porque en realidad es la ansiedad llevada a lo corporal. Uno puede tener preocupaciones, por ejemplo, por el trabajo, por el tránsito, por distintas cosas, pero esto es una preocupación especial con la ansiedad hacia los síntomas físicos. Una de las... Esto creo que nos pasa a todos, una de las enfermedades más temidas es el cáncer. Es la... Creo que la más temida, ¿no? No sé si a vos te pasa, a todos nos pasa, lo que estamos acá, miedo a tener algo malo, nos pasa a todos. Y a veces cuesta, no la convencimiento, sino que esa persona pueda vivir normalmente. Porque eso es lo que más uno tiene que buscar. ¿Cómo logro que esa persona con ese miedo extremo, esa ansiedad extrema y de consulta a consulta, logre vivir? ¿Qué haces con esas personas? Bueno, ahí es donde yo digo que por suerte esto tiene tratamiento. El primer escalón, como decía, es la psicoterapia cognitivo-conductual, muy específica para trabajar eso. También hay medicación que en algunas personas más graves o más severas esto lo puede ayudar también, que es medicación que utilizamos los psiquiatras. Pero la realidad es que se puede aminorar mucho y mejorar mucho. Incluso hay personas que están enfermas realmente, pero desproporcionadamente padecen la enfermedad, que es otro tema. Es decir, tienen una enfermedad, pero la padecen excesivamente y eso las limita mucho en el resto de su funcionalidad y su proyecto vital. Uno puede tomarlo como una sonrisa o que te cause gracia, pero esto pasa y esa persona sufre. Sufre mucho. Sufre muchísimo. Tiene pánico realmente. Y si vos estás en casa y tenés algún familiar con estas características o vos sufrís esto, es muy fuerte. O sea, la pasa muy mal. Sí, además es muy importante lo que decís porque siempre decimos este tema. Cuando hay una persona que tiene un padecimiento mental, toda la familia lo sufre y además llega a una situación, lo que llamamos el tema del desgaste que genera en la familia estas preocupaciones y el hecho de acompañar a los pacientes a hacerse estudios o análisis. Así que es un tema complejo. Pero vuelvo a insistir, esto es una cuestión que se puede detectar, ahí es muy importante el criterio médico de los demás especialistas que lo puedan detectar y hacer una buena derivación para hacer un buen diagnóstico e iniciar un tratamiento. Que el primer tratamiento es siempre la psicoeducación. Psicoeducación es explicarle a la persona que esto es un trastorno, que es un trastorno mental, cuáles son las circunstancias que se producen y también un poco que, bueno, no hay nada más allá que ese sufrimiento. Porque decimos, bueno, ¿qué es lo peor que le va a pasar? Esto es lo peor que le va a pasar. No es que se va a morir por esto, sino por su preocupación. El miedo, o la persona tiene miedo, tiene miedo. ¿Lo metés dentro de la ansiedad como parte de la ansiedad? ¿Es como una manifestación de esa ansiedad? Y la ansiedad en extremo es lo que llamamos pánico. De hecho, fíjate que los trastornos de ansiedad pueden ser trastornos de ansiedad con pánico. Es decir, que alguien puede tener una situación extrema y una ansiedad extrema que lo paraliza. Esto es algo bien fisiológico incluso, ¿no? Porque vos fíjate que la respuesta animal a una situación de peligro es hacer ser muerto en el mundo animal, ¿no? O salir corriendo. Son las dos formas. Y el ser humano tiene esas dos cosas como atávica de paralizarse frente al miedo, la gente que se va paralizada frente a una situación de riego. Poner que acá hay un incendio, hay gente que va a salir corriendo y hay gente que a lo mejor se queda paralizada, la tenés que ayudar, ¿no? Que salga corriendo. Y después están las personas que justamente generan una situación donde, bueno, todo los desborda y entonces se quedan con esas preocupaciones mentales que hacen que entre en una especie de bucle, ¿no? De rulo, de preocupación y de estar atento a los síntomas. Porque esa es otra cuestión. Se sigue potenciando porque algo va a sentir, a lo mejor no tiene nada, pero siente la palpitación y se pone tan, haciendo tanto énfasis en eso que lo percibe más fuerte todavía. Sí, lo que vos contás es real y que se generan estas personas que son hipocondríacas. También he visto que tienen fuertes ataques de pánico y llegan a la guardia con un ataque de pánico porque piensan, no es que tiene un ataque de pánico sino que se está infartando y va a tener una muerte súbita en ese instante. Así es. Vuelvo a repetir, uno lo toma, lo ves como gracioso pero es tremendo para la propia persona. Pensá que nosotros que somos más grandes, yo más grande que vos seguramente, pero en los 80, por ejemplo, que yo era joven haciendo guardia, no se sabía tanto de esto y muchos hospitales, muchos centros de urgencia de medicina general, de cardiología, de clínica sin psiquiatría, como que no detectaban el tema del pánico, pensaban que podía ser un infarto, que podía ser una crisis, una hipertensión o algo de eso. Después empezó a establecer un poco más eso y hoy en día hay mucha expertise y la mayoría de los médicos, aunque no sean psiquiatras, saben diagnosticar un trastorno de pánico. Otra cosa que pasa es que no es recomendable que vayan de médico en médico. ¿Cuántas veces vas a hacer la misma consulta? ¿Por qué eso es lo que pasa? Vimos a doctor Howe, seguramente hizo 20 veces esa consulta y esta chica que viste en la pantalla, que viste en esa serie, también fue 20 veces a hacer la consulta. Entonces lo que vos decís es muy importante qué punto uno tiene que calmar y cómo le explicás qué es una terapia conductual, ¿a qué te referís con eso? Bueno, eso es importante. Nosotros tenemos que tener en claro que los médicos y la comunidad que no todas las psicoterapias son iguales, algunas son más efectivas para una cosa que para otra. En este caso, todos los trastornos de ansiedad, la evidencia muestra que un porcentaje altísimo se beneficia con una terapia cognitivo-conductual, es decir, se trabaja sobre el campo de la conciencia, sobre la atención, sobre la cognición, para producir como un aprendizaje diferente de cómo llevar adelante esos procesos de pensamiento. Está muy bueno lo que decís porque se confunde lo que es el psicoanálisis para decir que no voy a ir a buscar en estos casos la historia si cuando era pequeño, digamos, en una persona, sino que voy a tratar de afrontarlo a la situación. ¿Cómo, si me puedes explicar eso? Sí, es un tema que depende mucho de la persona, depende mucho de los síntomas, pero a grandes rasgos es tomar conciencia de lo que sucede, ver los procesos mentales por los cuales llevamos a una situación de sentirnos en riesgo, y darnos cuenta cuáles son los errores frente a ese razonamiento, esa línea de razonamiento. Y en algunos casos, como decís vos, pero no específicamente esto, el afrontamiento, por ejemplo, cuando hay situaciones de obsesiones o, por ejemplo, en las fobias, se hace lo que se llama el afrontamiento, por eso es cognitivo y conductual. El afrontamiento sería enfrentarte a la situación que te genera fobia, que es tremenda para la persona. Claro, pero se hace dentro de un marco terapéutico muy seguro y progresivo, ¿no? No es que alguien tiene miedo a una araña y yo te tiro una araña, ¿no? Sino que se va haciendo de a poco, de forma progresiva, pero con un trabajo interior de confianza y de seguridad. Pero es una técnica muy especial, muy efectiva, que está un poco en todos los manuales y guías terapéuticas del mundo, puestos como primera instancia de tratamiento. Lo que me parece normal es que si te muere un amigo o si te muere un familiar cercano, todo el mundo empieza a pensar que uno tiene algo y te viene a consultar. O sea, empieza con miedo porque le pase lo que le pasó a ese amigo o a ese familiar cercano. No necesariamente, porque depende mucho de esto que decíamos antes. La causa, si bien es multifactorial, depende mucho de la carga genética y depende mucho de las cuestiones de la personalidad. En realidad, lo que suele pasar con todos, las personas que rodean a alguien que falleció, es el duelo. El duelo es para todos, pero cada uno lo vive de una manera diferente. Y de hecho, a veces puede haber un duelo patológico, lo que llamamos, que es una cuestión de depresión más reactiva o ansiedad reactiva o preocupaciones reactivas. Me encanta que vengas. La verdad que te agradezco un montón. Un placer. Un placer. Creo que nos queda claro que esto tiene tratamiento, que los hipocondríacos y ahí del otro lado la pantalla un montón. Que sepan que se puede generar. Ricardo Corral es uno de los médicos psiquiatras más destacados de la República Argentina que tiene mucha práctica y sus pacientes dicen mucho más que su currículum. Ricardo, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por volver.